Buenas tardes a todos los amigos y fanáticos de la Fórmula 1 de Ale Española. Estamos en esta primera edición de Gran Premio a las 10, GP a las 10 en español. Mi nombre es Esteban Nieto, voy a estar acompañándolos, para mí es un honor estar acá con ustedes hablando de la Fórmula 1 de este deporte que tanto nos gusta y vamos a comenzar de bandera verde a este primer análisis que tenemos en este día de hoy. Vamos a hablar de lo que es esta primera temporada de Fórmula 1, estas cinco primeras carreras que tuvimos ya disputadas en el calendario 2021 y también haciendo foco en lo que es la actuación de Mercedes y la actuación de la Red Bull, que es el líder de Mundial de Constructores, después del Gran Premio de Mónaco, que también se fue con Max Vertappe, que ganó de punta a punta este Gran Premio de Mónaco, un gran premio que también al principio le resultaba bastante incómodo, tuvo en sus primeros años un toque bastante fuerte por el cual fue muy criticado, pero bueno, tuvo su revancha este fin de semana que pasó y ganó de una forma incontestable realmente la victoria de Max Vertappe fue muy importante y también para sus aspiraciones en su búsqueda de lograr el Mundial de Pilotos. De hecho, se va de Mónaco siendo por primera vez en su carrera líder de lo que es el Mundial de Pilotos. Pero bueno, para hablar un poco sobre este cambio de situaciones en el Mundial de Fórmula 1, donde veníamos de muchos años de dominio de Mercedes, incluso desde la época, desde 2014, cuando fue el inicio de la era híbrida con los nuevos motores y desde ese momento que viene liderando en Mundial de Constructores hasta justamente esta última carrera que pasó en Mónaco. ¿Por qué se da esta situación de que haya dos fuerzas peleando por el título de Fórmula 1? Que es lo que se viene viendo a lo largo de este año, que es una situación inédita por lo que se veía en los años anteriores. ¿Cómo se llegó a esta situación? Bueno, uno de los causantes, quizás uno de los más importantes, es el cambio reglamentario que se implementó para este año, con el cambio de lo que es el fondo plano de la parte trasera de los autos, que es el cambio técnico importante que tuvo la Fórmula 1 para esta temporada. Un cambio que fue resistido tanto por Mercedes como por Racing Point, que bueno, era casi el equipo B de Mercedes, que bueno, fue apoyado por todos los demás equipos de una manera para aumentar la competitividad y bueno, para que Mercedes pueda terminar ese dominio. Fue una situación a la que se llegó porque había una idea de disminuir un poco la carga aerodinámica de los autos en la parte trasera para tratar de que no haya rotura de neumáticos. Fue más que nada un pedido de Pirelli para evitar posibles roturas de neumáticos en carrera debido a la fuerte carga que provocaba todo este diseño anterior que tenía reglamentariamente los autos de Fórmula 1 hasta la temporada pasada. ¿Qué ocurrió con esto entonces? Llegamos a la pretemporada este año, una pretemporada muy corta, a mediados de marzo, en Bahrein, donde obviamente se dio la lógica. Mercedes tuvo que cambiar toda la pretemporada, toda su sesión trasera, que era su fuerte, y llegó a Bahrein bastante crudo. En los primeros tres días fue el equipo que menos vueltas dio, con 304, unas 120 vueltas menos que equipos como Alfa Romeo, que realmente llegaron muy bien a lo que es la pretemporada. Y también se dio tanto a Hamilton como a Bottas con bastantes problemas para readaptarse al comportamiento del auto. Todo lo contrario a lo que se pudo ver con Red Bull, que realmente ya en los primeros tres días de entrenamiento de pretemporada arrancó en muy buena forma. Y bueno, todo este dominio que mostró en los primeros tres días de prueba, también se dio en la primera carrera de Bahrein. Hay que recordar que el Gran Premio de Australia fue pospuesto hasta noviembre y por primera vez en varios años Bahrein fue la apertura en el Mundial de Fórmula 1 para este año. Bueno, yendo un poco a lo que fue ya este calendario de Fórmula 1, que bueno, como decíamos recién, comenzó en Bahrein, ¿qué se puede comentar? Primero, este dominio de Red Bull que se ha visto en la pretemporada, también se vio en lo que fue la primera carrera, en lo que fueron los entrenamientos libres y también la clasificación. Pero en carrera Mercedes volvió a mostrarse, aprovechar un poco lo que es la estrategia de boxes, emplear una buena forma de estrategia de carrera y bueno, pudo llegar a las últimas vueltas en ese primer Gran Premio por delante de Max Verstappen, que tenía un auto superior, pero realmente con la viveza de Lewis Hamilton pudo aprovechar el primer puesto, pudo aprovechar también un pequeño error que tuvo Max que trató de pasar, que lo pasó efectivamente en un lugar prohibido en el circuito y eso llevó a que fuera penalizado, Verstappen le tuvo que volar la primera posición a Hamilton y de esta manera, en un golpe de escena, Mercedes se llevó el primer Gran Premio de Bahrein pero sabiendo que tiene un auto inferior todavía, que solamente pudo ganar gracias a la astucia y a la buena estrategia de boxes, pero bueno, eso fue en la primera carrera y después en el segundo Gran Premio de Mille de Romagna, en Italia, en el circuito de Imola se dio una situación bastante parecida, donde todavía Verstappen tenía un buen dominio del auto pero bueno, Hamilton todavía y Mercedes todavía no estaban en una situación de poderío todavía e incluso Hamilton tuvo un error en una curva cuando todavía tenía los neumáticos fríos después de estar en las pistas húmedas porque había llovido y se fue afuera y bueno, pudo sacar el auto gracias a que pudo hacer marcha atrás y pudo arrebotarle el segundo puesto a Landon Norris justo antes de a tres vueltas del final y pudo llegar segundo, pero bueno, dando la sensación todavía de que no estaba todavía Mercedes en una posición de poderío que todavía no terminaba de dominar el auto como lo hacía en los años anteriores y bueno, como le he demostrado, en pretemporada y en la primera fecha todavía no estaba en un nivel que uno espera de lo que es Mercedes de acuerdo a lo que uno vio en los últimos años sin embargo, después en la tercera fecha que fue Portugal esa situación fue cambiando tanto en lo que fue Portugal como fue España Mercedes ahí sí, pudo sacar provecho de un muy buen trabajo con el auto recién en la cuarta fecha que fue España Verstappen pudo hacer un poco de frente estuvo líder unas cuantas vueltas superando a Hamilton en la alargada de hecho en Portugal prácticamente estuvo luchando con Bottas y recién pudo ser segundo con mucha diferencia de Hamilton pero en España pudo ser un poco más de fuerza pero bueno, otra vez Mercedes con una muy buena estrategia en boxes que fue llamado unas pocas vueltas antes para superarlo y realmente lo superó con una muy buena distancia a unas 5 o 6 vueltas del final demostraron otra vez que Mercedes estaba en la pelea y daba esa sensación de decir, bueno, el campeonato estaba acá Mercedes ya logró el auto que quería y a partir de ahora va a ser un campeonato como los años anteriores donde Mercedes va a tener un buen desempeño donde va a ser la fuerza más importante de la Fórmula 1 y Red Bull se iba a quedar por ahí con el consuelo de haber tenido muy buenas carreras al principio pero bueno, siempre siendo la segunda fuerza como viene siendo en los últimos años pero bueno, llegamos al Gran Premio de Mónaco una pista muy diferente a lo que uno está acostumbrado a la Fórmula 1 una pista con muy baja carga y realmente Red Bull fue el que le supo sacar mejor provecho junto con Ferrari que bueno, apareció de vuelta en los primeros planos después de mucho tiempo y bueno, Red Bull fue el que se pudo adaptar mejor a este circuito con pocos sectores de alta velocidad con muchas curvas y realmente Verstappen tuvo una victoria perfecta de punta a punta y con Mercedes que por un lado nunca pudo encontrar en la vuelta los neumáticos de Lewis Hamilton y también Bottas tuvo ese problema en los boxes donde tuvo ese inconveniente con la tuerca que se falseó y no la pudieron sacar y todavía la tuerca debe estar ahí en Blacklight tratando de evitar que la saquen en la rueda pero al fin de cuentas se demostró en este Gran Premio de Mónaco que Red Bull todavía está para pelear cabeza a cabeza con Mercedes y resta a ver qué es lo que va a pasar parece ser por lo que se ve es que el equipo que tenga menos errores en todo este año puede ser que tenga mayores posibilidades tanto Hamilton como Verstappen por un lado el piloto que tenga menos errores y también qué es lo que pueden aportar tanto Walter y Bottas como piloto número 2 de Mercedes teniendo en cuenta también que ha tenido este último problema en Mónaco después aquel otro problema en el Miro de Romagna donde tuvo ese toque con Russell donde quedó fuera de carrera hay que ver también cómo lleva esa motivación de ser un piloto número 2 de Mercedes un año que parece ser el último que va a ser como piloto número 2 de la escudería y por otro lado en Red Bull qué es lo que va a pasar con Sergio Pérez que en estas primeras carreras estuvo un poco lejos de lo que se espera del mexicano que quizás tuvo algunos destellos de buen trabajo en ritmo de carrera pero que todavía está debiendo una buena clasificación que le permite aprovechar ese ritmo de carrera que realmente ahí marca la diferencia el mexicano así que bueno las cartas están echadas hay que ver qué es lo que va a pasar en Bakú en el próximo en el acabado fin de semana con la Fórmula 1 y ver para qué está Mercedes y ver para qué está Red Bull muchas gracias por todo por escucharnos bueno y nos vemos en otra próxima edición de GPA10 muchas gracias buenas tardes chau